Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, señores, pues, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nosotros nos sentimos muy contentos de estar transmitiendo, señores, nuevamente para ustedes, para este público de Corazón Azul, porque para nosotros no hay cosa más importantes que nuestros brothers de Corazón Azul. Tírate tu rola, mi cero cuarenta y dos. Con mucho cariño, con mucho cariño, de parte de mi cero cuarenta y dos para toda la banda azul. Bueno, señores, se siguen sumando buenas noticias, porque para mí, la noticia del fin de semana, verle ganado uno a cero al Necaxa, fue buena noticia. Ver visto un Cruz Azul un poquito más armado, más coordinado, vimos que nuestra defensa funcionó diferente a como venía funcionando, creo que eso le dio un poquito de seguridad a nuestro brother jurado, y bueno, ya vimos a los dos refuerzos oficiales que ya están, este Rotondi y Carneiro, y sin embargo, señores, este, pues fíjate, Carneiro se ve que la va a hacer, se le ve técnicas, tiene estatura, tiene cuerpo, Rotondi, pues ya vimos que que le echa ganas, sube, baja, pelea, balón, o sea, creo que podemos armar un equipo Cruz Azul, si Dios quiere, bastante bueno, de aquí a lo que resta de jornadas, y primeramente Dios, yo estoy seguro que sí, la vamos a hacer, vamos a llegar a la liguilla, y Dios quiera, nos caiga a la décima, señores. Bueno, mi banda, fíjense, gracias, mi cero cuarenta y dos, fíjense, las buenas noticias, pues llegan acá a nuestro equipo Cruz Azul, mañana arriba, Ramiro Funes Mori, mañana martes, habían dicho que era el viernes, no, señores, mañana aterriza Ramiro Funes Mori, este defensor central, llega mañana, mañana mismo pasa a checar su su contrato, porque fíjense, lo lo que hizo tardado, esto lo que nos estaban platicando los ejecutivos de de Cruz Azul, era que había una diferencia en el sueldo, Cruz Azul quería pagarle un sueldo más bajo de lo que el chavo pedía, él no daba su brazo a torcer, entró ahí la negociación, hasta que lograron llegar a un arreglo, y qué bueno, porque a pesar de que no vimos carente a la a nuestra defensa en este partido, señores, sí nos hacen falta defensas, fíjense, ya se nos se nos fueron cuatro, 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 se nos fue Pablito Aguilar, que creo que era un un personaje, una bujía en la defensa, se fue al drete, ahorita, bueno, el catita, no, pero pues ya 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 nos habíamos dado cuenta que el catita no estaba dando uno, entonces, este, se lesiona el cata, también Alejandro Mayorga está afuera, no sé por qué razón, pero también él no no podemos contar con él, vaya, entonces, toda esta situación, señores, este, nos pone a temblar porque no tenemos mucha saga, no tenemos defensa, entonces, tenemos que estar sumándole al plantel para que el equipo, el cuadro se encuentre al mil, no al cien, al mil, señores. Bueno, mi banda, fíjense, gracias, mi cero cuarenta y dos, fíjense, vamos a empezar, vamos a empezar leyendo el comunicado de mi cero cuarenta y dos, muy completo, por cierto, te felicito, mi cero cuarenta y dos, excelente trabajo, ahí, por favor, mándenle un mensaje a mi cero cuarenta y dos, felicitándolo, si les gusta sus rolas, o no, si les gustan sus rolas, o no les gustan, también, ok, vamos a leer el mensaje de mi cero cuarenta y dos, dice, llega mañana, Ramiro Funesmore arriba este martes a la Ciudad de México para para firmar como jugador de la máquina cementera, las diferencias económicas entre el cuadro cementero y el jugador argentino retardaron lo que era un secreto a voces, Cruz Azul ya tiene defensa central, Ramiro Funesmore y el club cementero han resuelto las diferencias económicas que lo separaban y el jugador argentino estaría llegando este martes a la Ciudad de México para firmar contrato como nuevo futbolista de la máquina, así lo dio a conocer los ejecutivos de contratación del club deportivo Cruz Azul, con toda la con toda la documentación, los archivos, con todo lo que genera esto, señores, ya está listo, ya hay papeles, ya hay archivos, ya hay convenio, ya hay contrato, con toda la documentación ya enviada, se espera que mañana llegue Ramiro Funesmore a México, se someterá a la revisión médica y luego firmará contrato con Cruz Azul hasta junio del veinte veintitrés, señores, hasta junio del dos mil veintitrés, esto lo escribió el experto en ventana de transferencias de Cruz Azul, y es que a pesar de que Jaime Ordiales, hoy este ya cuando hablan de Jaime Ordiales, mi cero cuarenta y dos, me pones a temblar, me pones a temblar porque ya ves, dice una cosa, se parece a la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra, pero bueno, vamos a seguir leyendo, dice, y a pesar de que Jaime Ordiales aseguró la semana pasada que existía un acuerdo verbal como el jugador, con el jugador argentino, lo cierto es que las diferencias económicas entre las partes, estancaron una negociación que parecía hecha. Voy a hacer un poquito más para acá el micro, por si de casualidad no me escuchan, parecían, parecía hecha. Desde Cruz Azul pedían a Fuguesmori una rebaja de su sueldo, mientras que el sudamericano no estaba en la labor de dar a torcer su brazo derecho. Sin embargo, en las últimas horas todo pareciera haber llegado a un buen puerto y el argentino arribará este martes dos de agosto a la capital del país para someterse a los exámenes médicos y posterior firmar el contrato. Este sería el tercer refuerzo de la máquina en esta campaña tras la llegada de Carlos Rotondi y Gonzalo Carneiro. Ok, fíjense, gracias mi cero cuarenta y dos. Acá mi cero cuarenta y dos nos puso la cereza del pastel. Gracias mi cero cuarenta y dos. Nos puso la cereza del pastel, dice, refuerzos necesarios. Con la salida de Pablo Aguilar y Adrián Aldrete y ahora las lesiones del Cata Domínguez y Alejandro Mayorga, Cruz Azul está sin cuatro defensores con los que contaba hace tan solo unos meses, por lo que la llegada de Ramiro Funes Mori se volvió una necesidad ante la falta de efectivos en la saga. Bien, mi cero cuarenta y doce, te rayases ahora sí. Un aplauso para mi cero cuarenta y dos. Bien, mi cero cuarenta y dos. Bueno, mi banda, este, ¿qué les parece la noticia? La verdad, a nosotros nos dio mucha alegría, ahorita que la sacó Cruz Azul, que la tiró al aire ya para enterar a toda la banda, a los medios deportivos, quisimos informarles lo más pronto posible, no llega el viernes, llega mañana ya Funes Mori, entonces, no creo que juegue este partido, de hecho, tomen nota, banda, aquellos que estén desconectados, jugamos el sábado seis de agosto, a las nueve de la noche, vamos como visitantes al TSM Corona, vamos contra Santos Laguna, señores, sábado seis de agosto, a las nueve de la noche, contra Santos Laguna, ya vieron, señores, en qué posición estamos, en qué posición está el Santos Laguna, fíjense, nosotros quedamos en la posición diez, y el Santos Laguna nos viene pisando los talones con la posición once, o sea que va a ser un partidazo también este, señores, la verdad, Dios quiere y lo ganemos, señores, es, fíjense, está en primer lugar los Tigres, luego viene el Monterrey en segundo, en tercero viene el Toluca, luego el Tijuana, el Puebla, en quinto, en sexto, León, en séptimo, Pachuca, en octavo, el Necaxa, Pumas en el noveno, y nosotros en el décimo. Tiene que jalarle, tiene que jalarle mi mi cero cuarenta y dos, iba a decir, tiene que jalarle nuestro equipo Curso Azul para que pueda, señores, llegar. Gracias, mi cero cuarenta y dos, para que pueda, señores, meterse poco a poco en en el top ocho, estar en los cuatro primeros, ojalá entremos en los cuatro primeros, para que la cara de los partidos que nos toquen tenga otra forma. Bueno, mi banda, voy a esperar tu comentario referente al próximo partido que vamos a tener contra el Santos, voy a esperar tu comentario y tu buena bienvenida para nuestro brother Ramiro Funes Mori, esperemos que la verdad, este, pues, a ver, vamos a ver acá, ok, para que, pues, nos vaya bien, señores, en toda la jornada, nos vaya bien en esta apertura veinte, veintidós, que muchos estábamos como con la diferencia de que a lo mejor no nos iba a ir bien, y que no nos iba a ir bien, y que no sé cuándo. Bueno, voy a mandar saludos, señores, para brothers de Corazón Azul, que ya tienen más que puesta la camiseta y el suéter para este próximo partido que vamos a tener, y voy a mandar saludos para María del Pilar Medina Vera, también para Jota Carvajal, para Daniel Juárez, para Marco Gutiérrez, para Miguel Solís, para Raúl Cárdenas, para María del Pilar Medina Vera, todos ellos, ya no hay más saludos, brothers, solo son estos, todos ellos, brothers de Corazón Azul, que ya tienen más que puesta la camiseta para el partido, el próximo partido, y para darle la bienvenida a Ramiro Funes Mori. Bueno, señores, manden su mensaje, bienvenido Funes Mori, lo invitamos a comerte una torta de tamal, una torta de, de, este, sí, una torta de tamal, una torta de tamal y un arroz con leche, ahí en la esquina de Satélite, y, 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 la quinta avenida. Bueno, mi banda, tírate la rola, mi cero cuarenta y dos. Sí, señores, arriba, el Cruz Azul, vámonos, mi cero cuarenta y dos, tírate la rola, ah, perdón, y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, vámonos, mi cero cuarenta y dos. ¡Gracias! ¡Gracias!